Que no le niegue, que siempre le cuente de que su padre es un monseñor, sí, y ahora actual presidente de la república, el chico le quiere, el chico le quiere. Así de tajante se mostró Benigna Leguizamón, al tiempo de asegurar que Fernando Lugo es el padre de su hijo de seis años. Ella vive en una precaria vivienda en el kilómetro 9 Mondaví de Ciudad del Este. Asegura que Lugo le brindó asistencia solo hasta que el pequeño cumplió dos años, inclusive había solicitado ayuda para el bautismo de su niño, pero la respuesta del presidente Fernando Lugo fue negativa. Por la menos, para su ropita, por favor ayúdenme. Y me dijo, no tengo plata para eso. Y sabes que mi hijo se bautizó con una ropa ajena del vecino, eso es lo más vergüenza que me dio a mí. Benigna Leguizamón tenía todas las coordenadas del presidente de la república. Y en este último tiempo le envié de que yo le iba a demandar en caso de que no asumiera su paternidad o su responsabilidad. Me dio número de lugoro, gasú, de teléfono personal. ¿Sí? Siendo obispo, él me daba eso seguramente para no meterle en problemas, ¿verdad? Porque en caso en que necesite esta criatura para que él le pueda defender, ¿verdad? Pero cosas que jamás existió. De confirmarse la información, ya serían dos los hijos del presidente Fernando Lugo, nacidos durante su condición de obispo. Gracias por ver el video.